Mi nombre es Madcap, mi nombre es Madcap Y soy un pibe que le gusta menear Estaría buenísimo que tu juego me permita agrandarlo Eh amigo ¿No puedo usar el Chostin acá? ¿Cómo es esto? ¿Qué hicimos acá? ¿Qué rompimos? ¿Qué rompimos? Lo que me encantaría es saber es que rompimos ¿Por qué no puedo usar esto? O si lo puedo usar Lo vamos a cerrar y vamos a volverlo a abrir Esto no tiene compatibilidad con mando ¿Qué está pasando papi? ¿Qué está pasando? ¿Y dentro de esto me hago una pequeña checha? Configuración cargada de mando Pero dejá de jugar con mis Chostin amigo No, no quiero jugar con el teclado Vamos No funciona así Aparte ¿Con cuál acepto? ¿Con X? Full, ahí está K-Config Chostin 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 creo Por ahí es porque estoy usando El Big Picture Y el Big Picture Por ahí entra como en conflicto Y dice no mal A mí no me tomes el pelo A ver, a ver A ver A ver Nick Alice ¿Se verá en pantalla completa esto? Bueno, esperamos que sí Si no, ¿sabéis qué? Se dan toda la mía Configuración cargada Mando Z Z X Lenguaje me parece que es el único que puedo elegir Que bueno, que útil Que buenas personas X Chostin Chostin No K-Config A ver si hay Como confío La chat Dico Cienes Daca Si 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 A ver A ver A ver Yo voy punto cpl Yo voy punto cpl A ver A ver A ver Si Ahora me dan la posta La posta Que mierda estoy tocando Madcap Madcap Lo que esto no tiene sonido O cual es la onda Ok Confío No me lo tomo igual Pedazo de malo Pedazo de malo Pedazo de malo Discusiones de nuevo Grafí, grafí, grafí Como mierda Como mierda Vencer de malo Arrita Bueno, vamos a probarlo Ringo BR Yo hice PL Opciones avanzadas Tararara 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 Agua te vamos a poner el que tenes que tener Y ahora te vamos a poner el que tenes que tener Pero no me dejas cambiar corazón ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? Malito Che de la puta que los parió también No, no, no ¿Por qué? ¿Porqué? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Un salto de amor. ¿Me das experiencia o algo? No, oro. Un momento, perro. Perro del copierno. ¿Sabe? ¿Y qué sería equip? ¿Qué me equip? Ah, mira, pillo. Weapon, armor, items, relics. Hola, guachín. Bien, gracias por el dato. Hola, guachín. No corras de mí. Dame todo tu maldito monedero. Level 1 Slayer. HP Up. ¿Me tengo que equipar lo que me dieron? No, ¿cómo es esto? Bueno, ahora quiero más armas. Me puse goloso. Es que bueno que está este en espíritu con la puta que lo corrió. ¿Existirá algo sobre la faz de la existencia mejor que la leche enchocolatada? No, viejo. No, viejo. ¿Qué fue eso? Pero se supone que me estás enseñando Se supone que me estás enseñando No me tenés que penalizar con mi muerte Vieja, ¿qué te iba a decir? Nada, primero no sabía qué jugar Y después pasó esto Me fijo de quién es este juego, ¿no? Y este juego era de un señor que se llama Matt Cap Y dije, epa No sé si lo ubicás a Tom Hap Tom Hap es el que hizo Actionverse Nada, este tipo no tiene nada que ver con él Se llama solamente Matt Cap Y suena parecido Pero a los dos les gustan hacer juegos metroidvania retro Hechos por ellos solos Y me causa gracia porque, nada, digo Se me dio por buscarlo al chabón Matt Cap Porque me cabe esas personas que salen a hacer cosas solos Y nada, hizo este juego Castle in the Darkness Que por lo visto a la gente le agrada mucho Y me fijo, ¿qué carajo? Matt Cap Resulta que Matt Cap agarró y dijo Bueno, che Quiero hacer cosas más grandes Quiero hacer Quiero hacer otras cosas Quiero hacer más cosas Entonces el chabón formó un equipo de gente capaz Multicapaz Y creó un estudio Que se llama Labs Works Y digo, Labs Works Me suena de algo Y me fijo quiénes son Labs Works Y son los que hicieron Astalon ¿Y qué están haciendo Labs Works en este momento? Los que hicieron Astalon Están haciendo Castle in the Darkness 2 Así que dije Ah, mirá Vamos Compro Así que se viene un sucesor fiel a Astalon Se parece mucho a Astalon este Mucho Se nota que el chabón le gusta hacer esta clase de jueguitos No, Skeletor Penaliza también Lindo penaliza Loco, me comí dos golpes No, amigo No estará en día, sí Señora Ares Gauntlet Pues no lo tengo Ah, mirá Podía romper el mobiliario Lo siento, señor Pues no tengo el Ares Gauntlet Esto tiene mapa No tiene mapa parece No soy un estúpido Le di un beso al sapo Voy a decir que va a estar picante Piqui piqui De tres golpes me fajan Por no, así que me rompen el orto Y los enemigos reviven No, señora No me alcanza el cash ¿Por qué wrong sword? Yo soy una espada equivocada ¿Por qué quiero una espada equivocada? Confundida No me dan muchas ganas de comprarla, la verdad ¿Cómo te pego? Ah, la cabeza No, amigo Soy débil a tu cuerpo Hola, no Me sigues Sin alcanzar la plata No me obligó Amor seis veces Ay, hijo de perra. ¿Eso es para grabar? ¡Rip! ¡Vaya Pasharit! O aprendemos a jugar o no aprendemos a jugar. Amigo. Jorge, el siniestro. ¿Qué de acá? Oh, el Ares. ¿Y cómo uso eso? Bueno, claramente quiero la recompensa que estaba por allá si me compro ahí. La espada equivocada. Encima los pinches te matan de una abeja, onda. Nos revimos. No, todavía no me alcanza, loco. Pero un cachito. Que Dios que afectivo. Esto. ¿Cómo? ¿Está equipado? Bien. Pero está equipado, ¿no? De ahí en el coso no me muestra nada, amigo. No, nada. ¿Por qué? Pues lo supongamos que está equipado. Mira acá había un local. ¿Va a dormir? No, tirame la piel. Hola, Zapote. Ah, ah, ahí está. Sí, ahora me alcanzo a parar la espadita. Está equivocada. Me olvido que estaba ahí afuera hinchando las pelotas. Conmigo. Conmigo. Voy con el herrero. O el herrero. Comprada. ¿Qué me dijo? Weapon. Pero no es un improvement. Ah, es más grande. Espada de guardia. La peor espada del mundo. No por nada se murieron todos los compañeros. Espada equivocada. Es más grande. Es más grande. Más pituda. Es que esa generación de espada. Igual el alcance me sirve. Es más grande. No era tan ron. No, huesitos. Vámonos, haga esto. No, mi familia. No, mis primos. No, amigos. Quien me esta disparando. Al patente. Con tuteadas. No, amigo. Deme un sabe, porque me muero. Debe un sabe porque me muero. Así ¿Por qué no? Do not enter Muchas gracias Que no entre por las pips Y yo me mandé por las pips Y aquí estamos Bueno vieja, pero que se yo, era como una advertencia De no te metas porque hay slipes No, que no te metas, que hay pinche Directos Que trolleada me hicieron No, no, no entro más, tranquilo Hola, Shoshi No, mira No, 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 no entro más, tranquilo Hola, Shoshi No, 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 no entro más, tranquilo Ta-da Es eso ¿Qué son esos Ricardos? No No, amigo No, amigo Hijo de tu fruta No, vos No sean frutis Cualquier cosa menos frutis No seas amigo Bueno, vale Vamos a ver Muchas gracias Ante la duda le pegamos rápido No, no hay nada Está así, está brusquísimo Se me hace que acá pasa algo ¿Qué es ese Goblin? Oh, gracias No quiero explorar el castillito No quiero explorar el castillito Ah, sí puedo subir No quiero explorar el castillo No quiero explorar el castillo ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es por primera vez como una leve fría! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! Una de reloj y la otra de museo. ¿Qué dice la señora? Algunas pinturas pueden contener secreto. Se pueden tirar pistas. La mongua al que hay, hijo de puta. ¡Claro que no! Hostos. F Ah, ahora me das la llave. ¿Por qué me la tiraste así, loco? ¿Qué soy? ¿Tú mulo? ¿Vos viste cómo me la tiré? Una falta de respeto. Ah, mirá la leche que tuve. Bueno, acá necesito un doble salto. No estoy jugando al pedo. Cerrado, como un ojete. Cerrado, como un ojete. Dale que te está en las manos, viejo. Dame un sabe, Alu. Soy el hombre de 100 años. ¿A mí qué mierda me importa, viejo pelotudo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá, gracias. ¿Por qué no puedo grabar? No, no, no. No, no, no. Pero yo quiero grabar. Esto es un warp point para viajar. ¡Suscríbete! ¡Una moneda, medior! ¡No! ¡Me borro! Eso... ¡It's Dangerous To Go Alone! Es de Zelda. La referencia de Zelda. Soy un forro. Así que me queda una chauchita de vida. Ahí Pocoyo, vení para acá. Igual me tomó el pelo. Ese la buscó. No, loco, va. ¿Por qué se comportan así ustedes, esqueletito? ¿Por qué se arandean así tan libremente? No, no. Está esperando por su hija. Está preocupado por ella. Gracias por el sabe, loco. Sabe. Oh. Equip. No me puedo equipar para nada de nuevo. No me puedo. 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 Dale porque esa... Ese bloque es de los que rebotas. No de los que... No seas malo. Tienes un nuevo artículo en tu inventario. Gracias. No seas malo. Loco. Ya vi un men adentro. Si, no. No se si era correcto. Dejalo meneando en los pinches. Dos ratoncitos de leche Soy el gran mago Marcel Si planeas ir al viejo castillo No sé qué carajo Acepta este Bola de fuego ¿Cómo la uso? Ah, hay que equiparla, ¿no? Pero no, van a traer el botón de ataque Eh, pero lo que tarda ¿Y ahora? Ah, o sea, es infinito Pero tarda en cargarse ¿Qué? ¿Qué? Vamos, yo ¿Qué le tiras con ojitos de leche? Viejo puto Yo soy más pistola Vamos bien Vamos a pintura No, no, no. No, amigo. Siempre he pegado en el borde. Me mentiste. Me olvidé de los ratones. De acá hasta el 11 se nota que se armó un equipito. Para hacer el juego que quería hacer. Sí, nota. Una barbaridad. No, ¿qué estoy haciendo, boludo? Un montón de vida me saqué. La rebote dos veces. Una pituleada. ¿Y por qué hago si no rebota ahí? Esa no es como si yo lo pudiera destruir con el poder del amor. Ahí está. Es depende de donde esté posicionado. Viejo puto. Viejo homosexual. Ruido de pedo de robot. Hijo de fruta. Oh, no. Gente. ¿Qué es esto? Zap. A su objetivo es besar a una princesa para que la princesa se convierta en sapo. Qué buena idea, sapo. Creo que no funciona así. Hijo de fruta. Me tira porquería. Un hombre guapo. Ese, está bueno el jueguito. Eh, dificultón, pero está bueno. No, ya que te parió. Ya muero. No, viejo. Lo que no te mata te fortalece, pero acá todo te hace pipa. Tengo algo para equipar, pero... Armadura, preciso. ¿Cómo viajo a otro lugar, boludo? ¿O no se vuelven gente honesta? Eh, monedas de plata. ¿Por qué son hombres guapos? Hombres goblins. No, boludo. Había unos pinches ahí que no los vi. Pensé que era... Llamémoslo simple. Es muy simple el juego. Pero... En su simpleza hay cierta tosquedad. Igual se maneja bien, eh. Le voy a decir que... ¿Sabes que me chupan un huevo a los pajaritos? Antipajarito. No, mirá. Vos lo viste. Los huesos quedan rebotando ahora. No, mirá estos también. Quedan maggots. Hijo de puta. Y aquel otro que te tira porquería. Ay, qué basura inmunda. No, no. No, hijos de puta. Basta, loco. Son deshonestos. La iba a agarrar. Pero después dije, no, le voy a pegar. Ahora vengo el hijo de puta. Y esto es pajero con rifle. ¿Quién le da un rifle a un mono pajero? Bueno, no puedo ser. Sí. No, 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 no. 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 No, no. No, no. 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 Opa. No. 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 De nada sirve el fuego acá. Si. Bien loquito. Pero no te quedes quieto. Pedazo de roto. Igual siento que debería haber vuelto a explorar zonas anteriores, pero estoy esperando a por lo menos conseguir algo, un arma nueva aposta. Algo que saque más. Vamos a apoyar. ¡Ah! Saca vida. Yo pensé que me llevaba para arriba, para el cielo. Vamos que ya lo tengo. Cáete, zapallo. Dale, roto. No, me maté. Qué pajero que soy. No, me maté. Un cuarto de cien. Ay. Ya me mató. No, me maté. 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 No, me maté en swoje rivales. Ya voy. De nuevo, que estúpido que soy, dios santo. Es fácil, man. Me cago. Me cago. Dale, marica. Me cago. No, perdí todas las monedas. ¡Qué pajero que soy! Todas. Bueno, ya fue. Fueron errores. Me relajé demasiado. Me lo merezco. No, ¿qué hace ese árbol ahí, boludo? Bueno, por suerte era débil al amor. ¿Puedo descansar acá? ¿Dónde? Ah, gracias. Gracias, viejo. Te amo. No me dio nada el tipo, ¿no? La puta madre. Espero encontrar luego un... Lo duro que son. Los pajaritos, eso, boludo. El tema de los pajaritos es que siguen viniendo hacia vos a pesar de que vos les pegues. Y resisten varios golpes. Ya ven que me los choco. Eso también sería un problema. A optimizar. Basta, tiré bolvuesa para arriba. Eh, pero en lo que cargo la pelotita, ¿o no? No, encima tengo que venir desde allá. No, encima tengo que venir desde allá. No, encima tengo que venir desde allá. No, acá tengo que ir desde allá. Claro, como si no faltaran problemas Resulta que vienen Mutarachas de la izquierda La toco con la punta del pito No puede haber un retry en la boss room No puede haber un retry en la izquierda No puede haber un retry en la izquierda No puede haber un retry en la izquierda Soy un estupido Lo tenía en la bolsa Por apurado Y vos tirame un tiro en la boca, dale, que no me importa Ustedes no me importan No me importa 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 Esta puta Monedas, monedas, monedas Monedas, monedas Y video Igual no se cuanta vida me sube Porque siempre me rompen la boca No se cuanta vida me sube No se cuanta vida me sube No se cuanta vida me sube Es muy... ¿Cómo que se dice? Muy pa' adelante No se cuanta vida me sube 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 No me lo esperaba de ninguna forma eso No se cuanta vida me sube ¿Qué era eso? No veo esos pinches de la puta madre Dos veces seguida Otra vez Bueno, esta vez sí, pinches ahí La concha de tu madre Bien, ¿qué es esto? Un Goomerang Me sirve No hay un Sabe por acá No hay un Sabe por acá No hay un Sabe por acá No, ya no puedo ir en pedo Totalmente al pedo ¿Y grave? No, lo grave No hay un Sabe por acá Tendré No hay un Sabe por acá Y grave No hay un Sabe por más Dale, boludo. No había trabado un botón del joystick, hijo de puta. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Decime, ¿el hongo está vivo o no? No. No lo consigo. No, vieja, morí un montón de veces, hijo de puta. Y con boludeces, viste, porque el juego tiene eso. Y conseguí un arma nueva y ya la perdí porque morí no. No. Un bicho de mierda. Estos pinches que están ahí me los comí veinte veces. Esta parte es una lepra. Que poco tiempo de agarre tienen. ¡Eso me mató hoy! Y ahora casi me mata de nuevo. Ay, que mala leche que es todo. Para allá a la derecha hay un lugar de agua porque no puedo pasar. Me equipe esto que no lo se controlar todavía. No, 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 no. Me necesita un sabepointo. De esos que conocemos todos. Ahí va. ¡Qué leche! ¡Vamos! 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 No te la puedo creer. Soy una basura inmunda. Por no matarlo, lo mataba y yo podía subir. Soy la peor porquería que existe en la humanidad. Soy la peor mierda. No te la puedo creer. Me recalenté, me reenojé. Si fuera millonario hubiera reventado el Justin contra el piso. Pero no se me dio, no lo soy. No se me dio. ¿Por qué me voy a poner a matarte religiosamente? Si es en balde, no te digo Que pajero, me olvido que está esa basura Ya me doy por muerto Encima, el gran problema es que me la estoy jugando con las cosas que sigue Es fácil me comer los pinches de pichón Y encima de acá no tengo que ser dañado O sea, what? Ahí está, lo que debería haber hecho es un cacho Qué retrasado mental hijo de puta que soy Ahí está, ahora sí Como vengo más tranquilo No, qué tarado que soy, bueno Pero ahora sí, podemos ir más Mato al jefecito que parece estar ahí adelante Y abandono por ahí Pero quiero decir que el juego me gusta mucho Y yo soy un perro hijo de puta Porque todo es culpa mía Roselos Mirá cómo llega el jefe Por un palo de vida All esa Y yo soy un perro hijo Lo virtuoso Adiós Carrabajos El jefe Soy un perro hijo de puta Lo gentil Mierda lo hace el boomerang, agarra, agarra la chapa, a mí no. Pero mierda lo hace el boomerang, sigo sin entender cuánta vida me sube, siempre, siempre tengo poca. A ver la concha de madre. Toma cabrón. ¿Para qué me caigo? ¿Quién es Aguacha? ¡Oh! Tiene un arco, Piola. Esa es mi amiga. ¡Be my friend! Se hace una pregunta el chavo. Ya tengo 800 de cosas y no puedo comprar nada. No, otro jefe de la puta madre. Una caca. Ahí, 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 ahí. ¡Oh! Si, si, si. Está bien. Si, no, 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 no. ¡Y-y-y-y-y-y-y! ¿She, está bien? La cámara, está bien. ¿El tengo? ¿No es Aguacha? ¿Eso has hecho un poco? ¡Adiós! ¡Para qué. ¡Adiós! ¡Es Special! ¡Adiós! ¡Estamos! ¡Bes! ¡No! 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 No, casi, casi la arrepio. Acá, dame todas tus monedas, maldito crustáceo. Che, rega el hilo, dos jefes. Dale, murci de mierda. No va a venir, bueno, no. Un problema, mero. No me hagas esto, ves si es... Para mi es una basureada, una tomada de pelo. Algo que está mal. Boludo. Eso por no volver a grabar. Que nos enseñe la lección. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué secretos conseguí? ¿Qué secretos conseguí? Prólogo. La olvidada primera demo de 2013. Un modo para personas que no juegan demasiados videojuegos. Ver la intro. ¿Qué? 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 ¿Cuánto jugué? En tiempo, quiero decir. Quiero salir, amigo. ¿Me lo permiten? Bueno, parece que no. Vamos a salir con el alto de 4. Pip. Eh, no juegues 5 minutos. Una hora y media. Bien, bien. Copado. Copa 3. Salir the big picture.